El heredor oficial de la reina Isabel II es el príncipe Carlos de Gales, quien a sus 73 años se convertiría en el monarca de Inglaterra de mayor edad al momento de su nombramiento. Tras los días determinados por el protocolo, vendrá la coronación y su traslado a la residencia en el palacio de Buckingham. Su figura irónicamente ha sido tan controvertida como Gris, y es que el príncipe vivió una infancia marcada por el desprecio de su padre y su poco talento tanto para la escuela como para los deportes. Lo suyo era la sensibilidad artística. Su confidente de toda la vida fue Lord Mountbatten, su tío, quien murió al explotar su barco de pesca. Carlos de 30 años quedó devastado y se volvió aún más taciturno, excepto con una persona, Camilla Parker, la mujer que ha amado siempre aún mientras estuvo casado con Diana de Gales, la madre de sus dos hijos. De él se sabe además que es creyente de la astrología, un hombre con fobias y con poco interés en hablar con el personal de servicio. Y sobre su futuro en la realeza, Carlos no solo era, según los récords Guinness, el príncipe que más tiempo ha esperado llegar al trono, sino también uno al que de joven le terrorizaba pensar en las responsabilidades y deberes que vienen acompañando a la corona.